Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 8 de la práctica número 1 de este taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy cubriremos lo referente a encabezados y pies de página. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar un archivo de muestra, el mismo que está cargado entre los archivos descargables de este curso. El archivo tiene como nombre encabezados-pies-p, todo con minúsculas. Cuando abrimos el archivo nos percatamos que este es nuevamente un texto extenso de más o menos 4 hojas. El objetivo, como les había mencionado en esta práctica, es tener un acercamiento a las herramientas de edición y trabajo de los encabezados y pies de página. Para insertar un encabezado y un pie de página existen varios caminos diferentes. El día de hoy vamos a explorar algunos de ellos. El primer método es insertarlo desde la barra de opciones desplegables. Recuerden entonces, opción insertar, seleccionamos encabezado y de encabezado vamos a la opción estilo predeterminado. Tomen muy en cuenta el nombre de estilo predeterminado porque es algo de lo que hablaremos en prácticas más adelante. Una vez que selecciono estilo predeterminado, me percato que la regla vertical se ha ubicado o se ha bloqueado en dos espacios a diferencia de un centímetro en la parte superior de la hoja. Esto y el cursor me indican que estoy en el espacio de trabajo del encabezado. A este lo considero el primer método. El segundo método es utilizar la barra de opciones que tenemos en la parte superior. Fíjense que en la parte superior tenemos algunas opciones como son insertar nota al pie y nota al final. Existe la posibilidad de utilizar estas opciones la misma que no es recomendable. Lo que yo les recomiendo es por ejemplo dar doble clic sobre la parte superior de la hoja y se van a dar cuenta que nuevamente estamos sobre el espacio de edición de un encabezado. En la parte inferior ha aparecido una regla y un menú de opciones celeste que nos permiten seleccionar los formatos del encabezamiento, así como eliminarlo o cambiarle de borde y fondo. Por el momento vamos a trabajar simplemente sobre el modo de edición para crear un encabezado. Existen muchos tipos de formas de crear encabezados. Las más comunes son insertar textos o insertar gráficas las que asemejan un encabezado en una hoja. Normalmente estas dependen muchísimo de nuestra imaginación, pero para efectos de esta práctica vamos a hacer la creación de un encabezado simple utilizando una tabla. Una vez que estemos dentro del espacio de edición del encabezado, recuerden que para eso el cursor debe estar en la parte superior, vamos a insertar una tabla de tres filas por cuatro columnas. Y nos vamos a dar cuenta que la tabla se ha insertado únicamente para el formato del encabezado sobre el cual estamos trabajando. Recuerden que un encabezado por defecto siempre debe repetirse en todas las hojas que tengan el mismo estilo de página. Si ustedes se fijan y toman en cuenta detalles de los que hemos hablado en prácticas pasadas, existe un indicador del estilo de página en la barra inferior. Este estilo se mantiene como predeterminado, es decir, el encabezado que vamos a crear va a afectar a las hojas que tengan como estilo de página el estilo predeterminado. Y es por eso que si ustedes navegan hacia abajo del documento, se van a dar cuenta que el encabezado se repite en todas las hojas del documento, pues todas tienen como estilo de página el estilo predeterminado. Más adelante en otra práctica haremos énfasis en esta situación. Para crear el encabezado que estoy diseñando, voy a unir las celdas de esta tabla para crear una gran celda en donde voy a insertar posteriormente una imagen que va a representar el logotipo de la compañía para la que estoy creando este documento. Para ello, con el botón izquierdo del mouse, selecciono las celdas que quiero unir y luego me percato que existe un menú contextual de tablas que se despliega en la parte inferior del documento. En esta sección, puedo hacer uso del ícono unir celdas, el mismo que me permite, a partir de varias celdas seleccionadas, crear una sola gran celda. Doy clic acá y fíjense que he convertido una sola celda de un grupo o conjunto de celdas. Además, si es que me sitúo en los bordes de la tabla, puedo alterar los mismos arrastrando con el botón del mouse seleccionado. Por el momento, voy a dejarles sin alterar recorridas más o menos un centímetro a la derecha. Y a continuación, voy a insertar en esta celda una imagen que está precargada en la herramienta, pero la misma que puede ser, por ejemplo, un logo de alguna de sus empresas en formato JPG o PNG. Para ello, me voy a dirigir a la galería. De la galería, selecciono una imagen y la arrastro al área de edición del encabezado. Si es muy grande, como en este caso ha sucedido, puedo reducir su tamaño utilizando la funcionalidad de arrastrar del mouse. y fíjense que la imagen ya cabe dentro de la celda. Voy a insertar otras dos imágenes para que mi creación se asemeje a un logotipo corporativo. Fíjense que dando doble clic sobre las imágenes puedo arrastrarles y ubicarles como a mí me convenga dentro del espacio que he definido para el logotipo. Si es que me percato que el espacio que definí es muy grande, puedo modificarlo utilizando el cursor situándome en los bordes de las celdas y arrastrándolos con el botón izquierdo del mouse. Bien, una vez que he creado mi logotipo, voy a proceder a insertar información aquí. En un encabezado, normalmente, se ubica el título del documento, como por ejemplo informe técnico, el número del documento, INF-TEC-452006, este es un número inventado, ustedes pueden colocar el número que a ustedes les guste, la fecha de creación, y puedo proceder a insertar la fecha. Si es que quisiera insertar la fecha, en lugar de tipearla yo dentro de este espacio, puedo hacerlo utilizando los campos. Para ello, voy a seleccionar del menú Insertar Campo, que está en la parte superior donde ustedes están viendo, y selecciono la opción Fecha. Fíjense que me ha devuelto 8 de agosto del 2016, fecha en la cual estamos grabando este curso. Si es que no estoy conforme con el formato de la fecha en la que he insertado por defecto, dando doble clic sobre este espacio gris, puedo ingresar a la ventana de modificación de campos, en donde tengo varias opciones de fecha, las cuales puedo seleccionar para modificar un campo de fecha insertado en un documento. Voy a seleccionar, por ejemplo, el formato 31, número, punto, tres, letras, del mes, punto, y el año con cuatro dígitos. Recuerden que estos formatos son simplemente para referencia, es decir, de esta forma es como se va a desplegar la fecha en sus encabezados. Voy a dar clic en el botón Aceptar, y me voy a dar cuenta que el formato se ha modificado tal como yo lo quería. Bien, otro de los campos que es comúnmente insertable dentro de un encabezado es el nombre del autor, en este caso, mi nombre, Andrés Salazar. Una vez que he terminado de ingresar la información, puedo, utilizando las propiedades que ya hemos revisado antes, modificarlo de tal forma que quede vistoso. Por ejemplo, voy a modificar el tipo de letra del encabezado. Voy a modificar Deliberation Sans a Arial. Y voy a reducir el tamaño de 12 a 10. Para el nombre del documento y el código que los había insertado en las celdas superiores, voy a utilizar negrillas y voy a hacerlo centrado. Mientras que para la fecha de creación y nombre del autor les voy a dar una alineación pegada hacia el borde derecho de la celda de tal forma que se vea como tenemos en la imagen. Además, a la fecha y el nombre del autor les voy a colocar centrados. Voy a recortar un poco más del espacio y ahora voy a modificar los colores. Permítanme mover un poco las imágenes de tal forma que no se vea descuadrado. ¿Qué colores puedo modificar? Como habíamos hablado en una práctica anterior, yo podría modificar el color de relleno de las celdas de tal forma de verlas diferentes a un color blanco como es el que ustedes están viendo ahora. Seleccionando las celdas sobre las cuales quiero modificar el color de relleno, voy a ubicar esta opción dentro del menú contextual de la tabla que está en la parte inferior de la pantalla y dando clic en este botón voy a tener la paleta de colores definida por el sistema operativo y la herramienta. Voy a seleccionar en este caso verde y fíjense que el color de relleno de las celdas superiores se hizo verde y el color de relleno para las otras celdas lo voy a modificar también a un color un poco más claro y fíjense como tenemos aquí un logotipo e información para nuestro encabezado. como les había dicho en el inicio de la práctica el encabezado es una propiedad que se repite en todas las páginas sobre las cuales yo tenga un mismo estilo de página si es que no he modificado el archivo puedo darme cuenta que en todas las páginas del documento tengo el mismo encabezado repetido debido a que en todas ellas el estilo de la página es del estilo predeterminado tomen muy en cuenta esto porque hablaremos de ello más adelante en la práctica de documentos por secciones la siguiente parte de la práctica tiene que ver con la inserción o con el trabajo sobre los pies de página recuerden que el pie de página al igual que el encabezado es un campo de edición de texto el cual se ubica en la parte inferior de la hoja y al mismo que podemos acceder utilizando como lo hicimos con el encabezado diferentes mecanismos voy a utilizar el mecanismo rápido en el caso de los pies de página y para ello simplemente me voy a ubicar debajo del borde inferior de la hoja recuerden que el borde inferior de la hoja está delimitado por estas L invertidas al final voy a dar doble clic y fíjense que va a aparecer este pequeño menú contextual que dice pie de página estilo predeterminado y un símbolo más cuando existe este símbolo más significa que no hay un pie de página predeterminado por lo que si yo presiono en el icono más tengo ya creado mi pie de página recuerden para ello me voy a ubicar o voy a verificar si es así viendo la regla vertical y el espacio sobre el cual tengo que empezar a editar bien en el caso del pie de página voy a asemejar o voy a intentar asemejar a una hoja membretada de las que se usan para construir documentos y voy a ubicar aquí la dirección de la empresa ficticia sobre la cual estoy trabajando y voy a decir lo siguiente la dirección va a ser en la parte de abajo voy a ubicar los teléfonos y en la parte inferior tal vez la ciudad recuerden que ustedes pueden ubicar en esta sección el texto que a ustedes les parezca mejor y a continuación voy a proceder a darle un formato distinto selecciono el espacio de texto voy a modificar el tipo de letra recuerden que también puedo hacerlo utilizando el menú lateral voy a reducir el tamaño 10 y además de eso voy a insertar un objeto gráfico es decir un divisor en formato de una línea para ello voy a ubicar un espacio en blanco un salto de línea entre la primera línea y el borde del pie de página fíjense que aquí existe un salto de línea y en este salto de línea voy a hacer un dibujo o voy a dibujar una línea de tal forma que se ubique como divisor entre las palabras para ello voy a seleccionar línea del menú o voy a activar el menú de dibujo o las funciones de dibujo con el botón que ustedes están viendo en su pantalla al dar clic sobre este botón veo que las opciones de dibujo se muestran en la parte inferior selecciono línea y procedo a dibujar una línea horizontal entre este borde entre el borde izquierdo y el borde derecho de la hoja existe un truco bastante sencillo para dibujar una línea recta sin tener desviaciones en una herramienta en esta herramienta de procesador de textos y es que mientras ustedes dibujan la línea presionando el botón izquierdo del mouse pueden sostener presionada la tecla shift en el teclado y esto hace que la línea se dibuje recta no importa si es que yo me desvío con el cursor entonces estiro la línea desde el borde izquierdo hasta el derecho y cuando llegue al borde suelto ambos botones fíjense entonces que he dibujado una línea y ahora voy a darle ciertas propiedades a esta línea de tal forma que parezca un divisor real utilizando el menú lateral voy a modificar el ancho de la línea y le voy a poner en 3p fíjense que esto hace que la línea cambie o modifique su ancho a 3 píxeles y que se vea de un poco más ancha con referencia a lo que teníamos anteriormente luego voy a seleccionar el color fíjense que yo puedo seleccionar otro color para la línea como por ejemplo el color azul y además el tipo de relleno que tal si es que selecciono la opción degradado y selecciono el tipo de degradado por ejemplo el verde oliva y fíjense que ahora nuestra línea se ve como un divisor al final de la hoja si ustedes se fijan como les había comentado en muchas ocasiones en esta práctica el pie de página se repite para todas las hojas que tengan el estilo de página estilo predeterminado si quieren ver o si quieren visualizar como quedó nuestro divisor podrían utilizar la función de vista previa de impresión que nos permite ver la hoja es decir que nos permite ver la hoja antes de imprimir voy a utilizar el zoom y fíjense como tengo a mis pies de página en todas las hojas para salir del modo de vista previa puedo dar clic sobre este icono y regreso al espacio de edición y con esto hemos terminado la parte número 8 de edición de edición de edición